Para conectar una vivienda, comercio, barrio o industria que nunca tuvo gas natural, es necesario que solicites la factibilidad. Ingresá a litoralgas.com.ar en la pestaña Matriculados. Elegí la opción Factibilidad. Antes de empezar a completar la solicitud, te sugerimos que tengas a mano los datos del cliente y la documentación que vas a tener que cargar. Para llenar el formulario, ingresá en Pedir factibilidad. Elegí la opción que corresponda y completá los campos con tus datos. Para solicitar factibilidad para una vivienda, por ejemplo, necesitamos una dirección de email donde te contactaremos. Asegúrate de que esté bien escrita y que sea la que revisas de manera frecuente. La dirección exacta para la cual vas a solicitar la factibilidad. El número identificador de parcela. Lo encontrás en la boleta del impuesto inmobiliario del domicilio. Nombre y apellido. Número de documento. El croquis manzanero que podrás adjuntar en este espacio. Con este croquis podremos individualizar el lote y conocer la distancia desde la ubicación del gabinete domiciliario a las líneas municipales de las entrecalles. Si deseas agregar un comentario, hacelo en este espacio. Dale Enviar para generar tu solicitud. Después de analizarla, te informaremos por mail las condiciones para acceder al servicio de gas natural en el domicilio. Este trámite es totalmente gratuito. Aquí también podés actualizar una factibilidad ya otorgada, modificarla si cambiaron las condiciones en las que la solicitaste y recuperar el número de factibilidad si no lo recordás.